Me cago en... Vamos a ver. A ver si os abro los ojos. Tengo todo lo... Todo lo que quiera, para meterme contigo lo tengo. Así que cállate la boca. Vamos a ver. U sería X. Y diferencial de V sería 1 partido coseno cuadrado de X. ¿Vale? Derivada de U. 1. Integral de 1 partido coseno cuadrado de X. Tangente de X. Y entonces esto es... U por V. Menos la integral de V diferencial de U. ¿Vale? Ya tengo que hacer la integral de la tangente de X. ¿Cómo? Aparte. ¿Qué? ¿Qué dices tú? ¿Cómo hago la integral de la tangente de X? La integral es definida entre 4 y 0. Me da igual que sea definida. Yo he sellado 3 de la 6. ¿Cómo hago esto? ¿Eh? ¿Seguro? ¿Seguro? Otra vez me queda U por V. Menos la integral de V diferencial de U. Con lo cual, he llegado otra vez en el mismo sitio. ¿Y yo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Espérate que me pone como cristiano. ¡Sí! ¿Sí? ¿Y ahora qué hacía yo? Pues esto es. X por tangente de X menos esto. No he hecho nada. Esto es, no hace nada. Lo que yo he hecho. No sé hacerlo. A ver. ¿Cómo caliente? ¿Y de ahí lo hago yo? Porque por aquí no hago nada. Por aquí yo hago lo mismo. Fíjate, por aquí poco. No, este ya sabéis hacerlo. Si os ponen otro, sí. Pero este... Vale. ¿Y qué hago con esto? ¿Cambio de variable? Ah, vale. Ya está. Esto es logaritmo neperiano de coseno, ¿no? No, menos logaritmo neperiano de coseno. ¿Sí o no? ¿Lo veis o no? Venga, ¿cuál es el cambio de variable? ¿Cuál es el cambio de variable? T igual a coseno de X, ¿no? ¿Cómo? ¿No hace falta hacerlo? ¿Seguro? Ya está. Porque la de variable coseno es el menos seno, tenía que poner un menos aquí, un menos aquí.